Hola, hoy les traigo un nuevo video y este es mi primer pedido de Natura. Si quieren saber qué pedí, sigan viendo este video. Bueno chicas, les cuento que me inscribí para Natura. Estaba mucho, mucho tiempo que yo quería vender Natura, pero es muy, muy caro, muy elevado. Mi bolsillo, según mi bolsillo, chica, siempre estuve comprando. A veces encargaba, creo que cargué una vez acá, pero en mi casa, ahí en Osorno, hay una señora que vendía. Así que siempre hemos tenido más o menos como son las cremas, las pulpas y esas cosas, pero yo nunca, de yo comprar a una consultora, no, pero tenía muchas, muchas ganas. También vi muchas reseñas de perfumes que son de excelente calidad, pero para el precio yo nunca encargué nada porque me duele un poquito el bolsillo. Y así que decidí ingresarme. Me inscribió la Jennifer, Jennifer Consultora, creo que se llama su canal. Ella es súper, súper buena vendedora. Vende todos los catálogos y, bueno, es verdadera vendedora porque ella es súper, súper buena. Yo no, a mí me duele la guata de invertir. O igual yo compro muchas cosas para mí, entonces ella no. Ella es súper, súper así, con sus cosas así. Y les cuento que este es mi primer pedido. No compré casi nada, chica. Es cosas... Miren ahí. Se ve mucho, pero no es nada. Les cuento que yo me quise inscribir para el Día de la Mamá. Había mucho pack bueno, pero el punto es que a mí me tramitaron mucho, mucho para inscribirme. Creo que hubo más de una semana. Y nada que me llamaban, nada que me inscribían. Hasta cuando ya yo dije, ¿qué onda? O si no, ya voy a dejar esto. Porque tenía muchas ganas de pedir esos kits y dividirlo y venderlo. Y también quería dejarme algo para mí. Entonces, como que, bueno, filo. Después, cuando ya me inscribieron, ya no podía pedir esos kits porque eran... Dentro de los primeros días te regalaban una fragancia o un agua, que se le llama a ellos. Que le dicen ellos, no sé si serán aguas o no, pero son colonitas. Entonces, como ya no pude comprar ese kit, tuve que esperar este ciclo. Este es el ciclo 7. Y nada, yo entonces dije, ya voy a pedir en el ciclo 7. Y en el ciclo 7 venían unos champús para las consultoras y acondicionadores buenísimos. Entonces, yo por eso más que nada me decidí. Si yo no hubiera podido pedir en este, ya hubiera dicho ya, chao. Pero sí, estaba muy, muy bueno este set más o menos. O sea, esta promoción para nosotras. Entonces, aquí igual viene mi kit de inicio. Entonces, está bastante bacán esto. Yo, el catálogo pasado que según yo me iba a inscribir y iba a pedir esos kits para mamá. No pude, entonces ya me habían pedido unas cosas y no pude. Entonces, les dije, mira, ¿sabes qué? No pude hacer el pedido. Pero aquí tengo la revista y toda la cuestión. Y me pidieron tres desodorantes. Es lo único que vendí, pero no importa. Estos son desodorantes Herba 12 de 70 ml. Y es así. Lo voy a abrir, chicas, porque yo, esto para mí también es una novedad. Así que son así. Y voy a olerlo, a ver. No creo que. Es suavecito. Una fragancia suavecita. Es esta. Y me pidieron tres. Y estaba tres por dos. Entonces, cada uno cuesta 5.500. Y los dos estaban por 11.000 pesos. 11.000, claro. Así que eran tres por dos. Y se llevó tres desodorantes por el precio de dos. Y también pedí, había este kit de manos. Estaba este pulpa hidratante para manos. Revitalizante inmediata de 75 gramos. Y este es Echos Akai. Algo así. Y es así. Esta, chicas, yo la quiero vender. Este, esta pulpa. Y yo me quiero dejar este exfoliante. Este en precio revista estaba como 8.600, algo así. Y así que decidí comprármelo porque quería yo esta pulpa. Es grandecita. Y esta la quiero para, este exfoliante, perdón. Lo quiero para mi hija, que a mi hija se le resecan mucho, mucho las manos. Entonces, quiero ver qué sí le resulta con esto. Porque ella muy rara vez se echa crema y nada. Entonces, con esto a lo mejor para que se le eliminen un poquito las células muertas. Porque ellas se le forman así como costritas aquí en la mano. Entonces, ojalá que esto le funcione bien. Y este lo quiero vender también. Y eso fue todo como pedido de revista. Y lo otro lo pedí en la revista de Nosotras Consultoras. Estaban estos champús y acondicionador. No le voy a decir el precio porque esto yo lo compré como para inversión. No sé si tanto inversión porque quiero vender solamente un pack. Porque el otro lo quiero dejar para mí. Y compré de estos, compré cuatro. O sea, dos y dos. Dos champús y dos acondicionadores. Nosotros teníamos un límite de pedir diez unidades. Y yo pedí ocho. Aquí está el acondicionador y el champú. Y este es de cabello seco. Y el acondicionador de cabello seco. La idea mía era venderlos, chicas. Pero, no sé, es que estaban tan baratos. Entonces, no sé si dejármelos todos yo. No sé. Y también pedí dos de estos. Que este es para liso natural. Y el acondicionador de liso natural. Creo que voy a vender un pack de estos porque... Para sacar algo de ganancia. Porque, o si no, van a ser todas mis cosas para mí. Porque me podría yo dejar un pack de este. Y mi mamá despidió el champú. Que ese se lo voy a regalar. Entonces, yo me voy a dejar el acondicionador. Entonces, no voy a probar el champú. Entonces, me podría dejar también este pack. Y este quedaría como libre. Libre como para venderlo. Así que esto yo lo voy a tener así como disponible. Y venía... Y eso fue todo mi pedido, chicas. Pero venía mi kit de inicio. En este, en Natura, tienen un límite de 75 puntos. Precio de catálogo y precio de la revista consultora. Entonces, son 35 puntos. Pero con esta situación de la pandemia. Tú tenías un límite de 25 puntos. Yo pedí 35... 30, no. 31. Pidí 31 puntos. Entonces, este no era el más bajito. Pero tampoco era el más grande de puntos. Entonces, no me vinieron muestras. Siempre veo que le vienen muestras de... Como perfumes. Y ahí no me vino muestra de nada. Y mi kit de inicio. El kit de inicio igual te daban puntos. Entonces, por eso yo completé mis 31 puntos. Y venía este de kit de inicio. Este es el kayak. El kayak femenino. Es este de 100 ml. Es de... Bastante grande. Y este no sé si es un eau de toalette. No dice nada. Me diría que sí debe ser... Sí, un eau de toalette. Es este. Este igual lo quiero para venta. Sí, para venta, chicas. Yo pensé que me lo voy a dejar. Pero no. Lo quiero para venta. Y también me venía esto en el kit de inicio. Este es una... Pulpa nutritiva para manos de castaña. Y es de 75 ml. Gramos, perdón. Y es esta. Este igual lo quiero vender, chicas. ¿Por qué voy a vender el perfume? Porque no me gustó del todo. O sea, sí me gusta. Pero no me llama mucho la atención. Como que no es decir... Ah, me lo voy a dejar y me lo voy a quedar. No. Y también venía este set de muestras. Son 10 muestrecitas. De 2... Sí, 10 muestrecitas de... Aquí hay ecos. Está los humor. Está el kayak. Este es el que yo les digo. Y este, chicas, les cuento que es como un olor... Dice cítrico madera. Yo lo noto más cítrico dulzón. Un cítrico dulzón. Y un pelín floral. No es tanto maderoso. Pero es... Es olor a limpio. Un pelín cítrico. Un pelín dulce. Pero no me llama mucho, mucho la atención. Yo incluso lo encuentro más unisex, chicas. No sé por qué lo encuentro medio unisex. Unisex. Y siento que se parece... No voy a decir que es igual. Pero se parece un poco al Calvin Klein The One. Una cosa así, porque ese es como igual unisex. Este igual. Es unisex. Y... No me lo quiero dejar. O sea, me gusta. Pero no creo que lo use tanto. Entonces, eso yo creo que por eso no me lo voy a dejar. Y si no lo llegara a vender, lo voy a rifar, chicas. Porque no lo voy a abrir. No lo voy a abrir. También venía... Este. Este es el... Como el mostrador. No lo quiero abrir, chicas. Creo que lo voy a vender. Porque yo no soy de esto de andar colocando todas las muestritas aquí. Así que... Creo que no lo voy a abrir. Este para dejar las muestras. Y... No, no me tinca... Dejarlas ahí. Me gusta siempre andar trayendo en una bolsita las muestras. Así que... Eso me va a entorpecer. Porque a mí me gusta andar con cartera y... No. Y también venía esto. Venía un cuaderno de negocio. De natura. Chicas, están bastante buenas. La calidad está bastante bien. Ah, les cuento que este... Este kit, chicas. Esto me vino... Este kit, chicas. Me vino a... 9,700. Me salieron todas estas cosas. Algo así. Me salió el kit de inicio. Está bastante bien. Está elevado. Si yo digo... 9,700. Así... A la factura... Es plata. Pero... Si yo llegara a vender mis cositas. Ojalá rápido. Ya voy a... Ya voy a... General ganancia con esto. Así que... Algo... Ojalá que sí pueda venderlo rápido. Y... Está aquí este cuadernito. Está bastante bien. Me gustó mucho la calidad. Está bien dura esta tapa. Bastante, bastante buena. Me gustó. Chicas, si se ve demasiado oscuro. Es que el día está demasiado nublado. Creo que va a llover. Eso... Eso dijeron. Así que no sé. Pero es raro que llueva acá. Y también venía... Eh... Me venía una... Una bolsita. ¿Por qué la bolsita? No lo sé. No lo sé. ¿Por qué me venía una bolsita? Y me venían estas muestrecitas... De... Crema para el cuerpo. De 5ml. Cereza y avellana. Porque la... Eh... Esa... Esta línea va a salir ahora en este catálogo. En el 8. Entonces por eso me mandaron estas muestritas. Estas muestritas son súper chiquititas. Sí. Para probarlas. Yo creo que están demasiado pequeñas. Pero... Bueno. Aquí están. Hay tres. También me mandaron esta mascarilla. Y está bastante bien. Estas venían gratis, chicas. Estas eran... Todas estas cosas eran gratis. Y este gel... Alcohol gel antibacterial para manos. Es de 50ml. Es así. Y me vinieron también estos... Bastantes cositas, chicas. Está bastante bueno. Por los... Está bastante bien. Y también me venían estas cositas. Soy consultora natura. Y me salía este... Estas como tarjetitas para entregar. Está bastante bien. No sé cuántas vendrán. Pero se ven que son varias. Y... Y eso ha sido todo mi pedido. Chicas, súper cortito. Es la primera vez que pido. Y... A la segundo kit de inicio... Estos pasos son cuatro. Entonces, quiero hacer los primeros cuatro. Y ahí después ver cómo me va. Porque si... No puedo estar invirtiendo mucho. Si no me sale. Pero he visto que Natura se vende muy rápido. Y se vende muy bien. Entonces, por eso más que nada lo pedí. Y también quiero yo... A ver... Tener algunos beneficios por ser consultora. Cuando tú los champú... Yo no los compraría. Pero si están tan baratos... Obvio que sí. Y me salieron mucho más baratos que comprarlos en farmacia. Algún champú o algún acondicionador. Entonces, por eso más que nada me... Me lancé un poquito. Porque ustedes saben que Oriflame ahora está mensual. Entonces, antes yo me movía más en Oriflame. Porque era cada 15 días yo hacía un pedido. Y ahora no tengo que esperar todo un mes para pedir. Y está bastante más o menos malo. Y a ver si sale esto. Y también me venía esta mini... O sea, Minatura se llama. Es esto. Chica, yo no puedo optar a ninguno de estos premios que salen. Esa es la escala. No sé cuánto que se llama. No puedo optar a ninguno de estos premios. Porque tengo que estar en el segundo nivel. Yo estoy en el primer nivel que es bronce. Tengo que hacer 200 puntos para yo después llegar como a plata. Creo que se llama. Claro, al plata y al plata ya empiezan a recibir esos premios. Pero esos van por puntaje. Si yo llegara a ir a plata y quiero optar a estos premios. Tengo que pedir un mínimo en el pedido. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver. Lento, pero seguro. Yo no estoy que quiero alcanzar o quiero ingresar. Ustedes saben que yo nunca estoy en eso. Sino que me gusta mostrar lo que compro o lo que me piden. Pero nunca estoy llamando. O sea, es que ingresen o no sé. Eso es como que si el que quiere me lo va a pedir. También hay una cuestión que se llama algo de virtual. Consultora virtual creo que se llama. La cuestión es que ahí yo me inscribí. Pero, chicas, se me olvidó la clave. Así que voy a tratar de arreglar eso. Porque si ustedes quieren pedir, les voy a dejar por aquí en la pantalla. Y abajo el link, si ustedes quieren pedir, para que me coloquen ahí como consultora. Y hay bastantes ofertas en la web. Así que para que se echen a dar una vuelta. Y no pierden nada. Si quieren comprar algo y me quieren ayudar, bacán. Y nada, pues, chicas, espero que les estén bien. Espero que esta cuarentena, por favor, termine. Y nada, nos vemos en el próximo video. Chao.